A veces cantamos canciones, nos escuchamos como oportunistas, pero quiero que sepan que esto es lo mucho, mucho, mucho respeto. Esta será vamos a cantar al maestro de maestros, José José. ¡Ya no ha pasado, no ha pasado, no me interesa! Te amo y me amas y nunca más estaré. Soy triste otra vez, del ayer ya olvidé. Pido un aplauso para el amor. 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 ¡Ya olvidé! ¡Ya olvidé! ¡Ya olvidé! ¡Ya olvidé! Pido un бой. Pido un aplauso para el amor. José José que vive en nuestros corazones ¡Vamos! Pido un aplauso Para el Señor Que no me han llegado Mil gracias Por el talento ¡Hacomón! Pido enamorado Pido enamorado ¡Qué feliz estoy! Y a todo Dios le miramos, a todo el pasado ¡Y a todo el pasado! ¡Suscríbete al canal!